La pareja encontrada sin vida al interior en el cuarto de un motel sobre la carretera Santa Isabel falleció producto de una asfixia por intoxicación de monóxido de carbono, de acuerdo a la necropsia en servicio médico forense. César Raúl González Baca, coordinador general en el estado del CEMEFO, refirió que en ambos casos ninguno de los cuerpos presentaba huellas de violencia al exterior, descartando algún hecho violento. Es una intoxicación por monóxido de carbono, están inhalando, llegan a un periodo de inconsciencia, empiezan a veces con dolor de cabeza, pasan a una fase de inconsciencia, hay vómito, hay convulsiones hasta el momento del fallecimiento. En promedio, una muerte por asfixia por intoxicación puede ocurrir en un periodo menor a las tres horas, lo que también puede depender del lugar encerrado, donde se encuentren y el tiempo de exposición. Ambos jóvenes lograron ser identificados como José Raúl Sánchez Aldaco, de 21 años, y María Fernanda Montes Valenzuela, de 18 años, la cual esta última contaba con un mes de embarazo. Por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es que se investiga en relación a la muerte de ambos jóvenes, ya integrando la carpeta correspondiente de investigación. El vehículo ya estaba apagado con la batería descargada, entonces una hipótesis preliminar es que el vehículo presentaba alguna falla, vamos a hacer dictámenes también sobre el vehículo, porque los cuerpos no presentan huellas de violencia, entonces probablemente dejaron el vehículo encendido, se baja la especie de cochera, el cuarto estaba a la puerta semiabierta, entonces pensamos que se introdujo este monóxido de carbono al cuarto y fue la causa que ellos lo inhalaron y fallecieron. No hay huellas de violencia en este evento. En la morgue, aún continúa el cuerpo de Sánchez Aldaco a la espera de que los familiares acudan a identificarlo ante las autoridades.